... Vean las obras de todos los artistas, artistas, alumnos que participan y por otra parte otros invitados que vienen ya como artistas consagrados a mostrar su obra y a dar claves. Al mismo tiempo hay otros invitados, comisarios o críticos que tienen que aportar el aspecto crítico y sobre todo ver el trabajo de los alumnos. ¡Suscríbete al canal!